Se dio la partida en la sexta carrera del programa, primera del loto hípico. Está teniendo problemas Mr. Cipriani, se quedó en el último también Jacob Field, que queda en el penúltimo lugar. La velocidad para Zack, Zack, el número 6, a dominar la carrera. Reyka tiene en el segundo, Gecko en el tercero, Aljada con el cuarto, Gautopo viene para el quinto. En el sexto Mr. Cipriani, en el séptimo Jacob Field, se quedó el millardito. En el último lugar, el primer parcial es de 23 en los 400, Zack, Zack con dos cuerpos de ventaja. Gecko trata de buscarlo por la parte de afuera, se coloca cuerpo y medio. Reyka tirando en el tercero, Aljada corre cuarto, Mr. Cipriani quinto. En el sexto Gautopo, se mueve ahora el millardito, pasa a Gautopo y también dejó a Jacob Field en el último lugar. Dominando la carrera, Zack, Zack, pero Gecko trata de acercarse y presiona por fuera. Zack, Zack adelante, Gecko por la parte exterior. En el tercero Reyka tirando en el cuarto, Aljada se mueve el millardito desde el fondo. Viene pasando al cuarto el caballo, el millardito, cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta de Tracte, ven la emoción de ganar, Zack, Zack en punta con Gecko en el segundo lugar. El millardito viene por la parte exterior hacia el tercero, aunque trata de atropellar Jacob Field por la baranda. Y viene la pelea por el tercer lugar, se escapa mientras tanto Zack, Zack, Zack en la delantera, Zack, Zack en punta. Gecko en el segundo, el millardito peleando el tercero con Jacob Field. Domina Zack y se les vino de punta a punta, Zack, el número 6, ganó Zack en la carrera. Gecko en el segundo, el millardito tercero. En el cuarto, Jacob Field. En el quinto, Go Topo. Luego, arriba el caballo, Aljada. Los últimos para Mr. Cipriani, rey que tire.